Bueno, acá con uno de los vecinos, vecino compartiendo la plaza, Marcos Parías, ciclista, mecánico y buen vecino de muchos años. El ciclista de Villa Real. El ciclista de Villa Real. La ex presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Villa Real. Actual presidenta, ¿cuál dice? Actual dice, ahora es José que lo dijo. Exactamente. Quiero felicitar a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos de Villa Real. Todo esto es la lucha de ellos, realmente. Hace seis años. Hace seis años y soy testigo de su lucha, realmente. Mil felicitaciones. Ya dije, muchas felicitaciones. Gracias. Y acá tenemos a la presidenta Marina Castrol. La presidenta. Y quiero felicitar a la presidenta Marina. Realmente es un lucho, un lucho. Al día luchamos. Una luchadora. La presidenta de puesta, no. Alicia, te pido, te pido ir frente a esta cámara, por la ruta de estudios históricos de Villa Real, que no. No, ¿cómo va a morir? Bueno, te quería decir. ¿Cómo va a morir? Uno de mis viejos sueños era de que dentro del espacio que se hiciera acá, tuviera un lugar, la justa de estudios históricos. Claro. Que es mejor que ambos. Yo me acuerdo, sí. Eso era el intento. No sé si se podrá alocar, pero por lo menos vamos a luchar por eso también. Que tengan un lugar físico. Claro, yo soy una luchadora, un luchadora y que se va a ocupar un montón. Cuando después cambian algunas autoridades, ¿qué pasa? Muy bien.